Dos son las obras de Gialorenzo Bernini, el gran creador del barroco romano, que desde el siglo XVII se conservan en las colecciones reales y pueden ambas verse en esta exposición. La primera de ellas es el Cristo crucificado, que a través del embajador español en Roma, el rey Felipe IV encarga directamente al artista, y la segunda es un modelo a escala reducida de la famosa fuente de los Cuatro Ríos, en la Plaza Anabona de Roma, que puede verse también en esta muestra. Gialorenzo Bernini realizó, por encargo del Papa Inocencio X, entre 1648 y 1651, una fuente monumental para centrar la Plaza Anabona de Roma, en la cual un basamento rocoso sostenía un obelisco antiguo procedente del Circo de Magencio. Este obelisco descansaba sobre el vacío, puesto que el basamento se encuentra hueco en su centro y está rematado por la figura de una paloma, que alude al mismo tiempo a la heráldica del Papa Inocencio X y al Espíritu Santo. En el basamento fueron dispuestas cuatro figuras alegóricas que aluden a los ríos principales de cada uno de los cuatro, por entonces, continentes de la Tierra, el Nilo, el Danubio, el Ganges y el Río de la Plata. Bernini introdujo, a modo de complemento, también una serie de figuras de animales y plantas que aluden a estos territorios, como el caballo, la palmera o el león. El modelo que se conserva en las colecciones reales españolas llegó como regalo, muy probablemente, en una fecha ligeramente anterior a 1668, siendo documentada ese mismo año en la llamada pieza del despacho del rey en el Alcázar de Madrid. Está realizada en bronce y presenta una leve alteración respecto al modelo romano. Fundamentalmente, se trata de sustituir el escudo del Papa Inocencio X por el del soberano español. No se sabe con certeza quién pudo enviarla a la corte española, pero es probable que se tratase del pontífice que reinaba por aquellos años, Inocencio XI Rospigliosi. El modelo alude, seguramente, a una simbología similar a la que tuvo la fuente romana. En el caso de la copia madrileña, es posible que se refiera al dominio de la monarquía hispánica sobre los cuatro continentes representados por los ríos antes aludidos. Esta obra fue mutilada de algunas de las figuras que la componían, posiblemente, durante el siglo XIX, y de la única que se tiene constancia es de la figura del león que horna el basamento, hoy día, en una colección particular romana. A pesar de esta mutilación, es un ejemplo realmente sobresaliente de la capacidad de modelado plástico de Gia Lorenzo Bernini y de su enorme habilidad en el trabajo del bronce. Gia Lorenzo Bernini